El Grupo de Contacto Internacional auspiciado por Uruguay y la Unión Europea propuso como camino para solucionar la crisis en Venezuela, realizar elecciones presidenciales de conformidad con la Constitución venezolana. Hemos tenido al final conclusiones que vamos a compartir con ustedes, que están en una declaración final y que establece lo siguiente. Conscientes de la severidad de la crisis actual en Venezuela y de su impacto en la región y profundamente preocupados por la difícil situación de su pueblo, el Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela mantuvo su primera reunión en Montevideo el día 7 de febrero de 2019. El grupo apunta a forjar un abordaje internacional común para apoyar una resolución pacífica, política, democrática y propiamente venezolana de la crisis excluyendo el uso de la fuerza a través de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles de acuerdo a la Constitución venezolana. Para que Venezuela pueda superar la presente crisis es crucial restaurar la plena democracia, el Estado de Derecho, la separación de poderes y el respeto por el mandato constitucional de las instituciones del país, más particularmente la democráticamente electa Asamblea Nacional. El CGI destaca que las libertades fundamentales y los derechos humanos de todos los venezolanos deben ser respetadas, deplora a los muertos y heridos causados por el excesivo uso de la fuerza y subraya que el uso de la violencia no es nunca una solución. En su primera reunión el grupo analizó la situación del país y discutió sobre cómo el grupo podría ayudar para encontrar un camino pacífico que pueda conducir a la celebración de nuevas elecciones presidenciales con todas las condiciones y garantías necesarias en conformidad con la Constitución, como fuera establecido en los términos de referencia del CGI. El CGI también reconoce la crisis humanitaria que se continúa profundizando día a día, afectando a millones de venezolanos. El grupo expresó su compromiso de desplegar más asistencia en áreas de necesidad y coordinar su entrega en conjunto con el representante especial de ACNUR-OIM, Organización Internacional de Migraciones, señor Eduardo Stein. Para dicho fin, el grupo a través de sus copresidentes de esta reunión procederán con los contactos necesarios con los actores venezolanos relevantes, así como con los socios regionales e internacionales, con el objetivo de, uno, establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble en el menor tiempo posible, dos, permitir la entrega urgente de asistencia de acuerdo a los principios internacionales de ayuda humanitaria. A efectos de implementar ambas metas, el grupo enviará una misión técnica al país. El grupo, a cuya reunión ministerial asistieron México y la comunidad del Caribe, se celebró en la presidencial Torre Ejecutiva de Montevideo como una iniciativa tendiente a crear condiciones de solución a la crisis venezolana. Notimex.